Decías que me querías Y hasta me diste la prueba de amor Y te fuiste con ese bastardo Nomás por su camioneto Y que tarde te diste cuenta Que ese bato era el gato Del gato, del gato, del gato Del patero Y que suene la balazgo, bachuy Y ahora que vuelves que estoy arriba Hazte por un lado que voy deprisa Date por vuelta, ya tu tiempo se acabó Cambié las chelas por el coñac Ahora presidio tiene el viejón Y del batillo con el que andaba Soy el patero Y ahora que vuelves que estoy arriba Hazte por un lado que voy deprisa Date por vuelta, ya tu tiempo se acabó Cambié las chelas por el coñac Ahora prestidio tiene el viejón Y del batillo con el que andaba Soy el patero Y del batillo con el que andaba Soy el patero Y del batillo con el que andaba Soy el patero Que suba, 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 suba Suba, 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 suba Subtítate Y no se agüite viejo ¿Qué pasa mi amigo? Lo miro agüitado Mi novia se fue Solo me ha dejado Le pudo traición Lo que es lo que sucedió No entiendo razones Pero soy muy pobre No siga a mi compa Se fue con otro hombre La mera verdad Me duele pero ni a ti no Por un tipo con carro nuevo Me abandonó Que suene la tuba viejo Y no se agüite Vamos a piscar Yo saco unas morras Para parrandearnos Vamos al antro Nos aborrachamos Y verá que todo Queda olvidado Buena idea Me estoy animando Ya tenía ganas De echarme unos tragos Y si tengo suerte Me consigo otra Que no sea tan sola Que no sea tan sola Y no se agüite viejo Que viejas hay un chico Saludcita de la buena Coma Luis No se agüite Vamos a piscar Yo saco unas morras Para parrandearnos Vamos al antro Nos aborrachamos Y verá que todo Queda olvidado Buena idea Me estoy animando Ya tenía ganas De echarme unos tragos Y si tengo suerte Me consigo otra Que no sea tan sola Que no sea tan sola Y que esté bien Algona Que no esté panzona Y puros soñadores viejo